Y es así como nuestra máxima representación eclesiástica ha hecho la oración y bendecido a las autoridades y recibe la primicia por parte de ellas, pedimos a todos los asistentes para que vayan tomando su lugar y así mismo a las autoridades municipales. Señora? Socorro. Doña Socorro, ¿está participando en la cambia? Sí, traemos totopos, cacahuartes, tamaitas. ¿Qué más? Tamales de cenizas, castales. ¿Qué más? Nada más. Oiga, ¿y la gente sí viene y les cambia? Sí. ¿Qué tiempo tiene usted viniendo aquí a esta festividad? Ya, no tiene mucho, ya tendrá como unos 5 años que estamos viniendo. Oiga, ¿y la gente, la autoridad los apoya? Sí. Sí. ¿Esperan que venga mucha gente? Sí. Platíquenos de su comunidad. Porque como de aquí, pues de allá casi todos venimos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué producen? De allá. Pero pues, ¿qué producen? Nada más nosotros allá, pues casi nosotros estamos allá de que si en la siembra de todo, maíz, tamaitas, cacahuartes, semillas, todo eso pues, nada más de allá nosotros tenemos trabajo. ¿Tienen trabajo solo en la temporada de lluvia? Sí. ¿Y después qué pasa? Después, cuando más anda uno trabajando, de dos días, tres días, donde los servitan, así, al trabajo de cajón. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde viene usted? De Cicatia. ¿Qué es lo que trae este año para la cambia? Un fruto de toque, calientes, tamales. ¿Usted los elabora? Sí. Oiga, ¿y este año cree que venga más gente? Pues a lo mejor llegan mañana, al rato. Siempre en el hotel venimos antes. ¿Cuánto tiempo tiene usted viniendo a esta fiesta? Tiene años. Nos tardamos antes. ¿Cuántos años tiene usted viniendo? ¡Bien! Mucho tiempo. Gracias por ver el video.